Retomamos lo que te contábamos recién, el próximo viernes arranca ya el sistema integrado del Cristo Redentor, integrado entre los dos países. Está del otro lado Silvia Santos, justamente con el Secretario de Migraciones, Juan Manuel Serrano. Silvia, te saludamos nuevamente. Hola Silvia, bienvenida. Hola. Bienvenida nuevamente, no. ¿Qué tal? No, es verdad. Perdón Silvia, querida, ¿cómo estás? Es la primera vez. Hola Silvia. Es la primera vez, así es. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, este fin de semana pasado se cerró el túnel el día viernes y recién el día domingo por la mañana se abrió. La cosa es que hubo demoras larguísimas de vehículos que intentaban entrar y salir del vecino país de hasta 11 horas. Pues esto no se va a volver a suceder, o al menos es lo que se pretende, teniendo en cuenta que el próximo viernes, 30 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, se abre la aduana integrada. El delegado en Mendoza de la Dirección Nacional de Migraciones, Juan Manuel Serrano, nos va a explicar de qué se trata esto de la aduana integrada. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, básicamente significa volver al sistema que se encontraba funcionando prepandemia. Esto quiere decir que aquellos que se encuentren ingresando a Chile, tienen que realizar su control documental y de aduana en la aduana de Libertadores, en el complejo Libertadores, y aquellos que se encuentren ingresando a la Argentina, lo tienen que realizar en el complejo Orcones. Ya no será más necesario realizar los controles en ambos complejos de ida y de vuelta, lo que va a permitir reducir notablemente el tiempo. ¿Qué necesidades hubo de implementar? ¿Mayor cantidad de gente? ¿Mayor cantidad de garitas? ¿Qué hubo que implementar para que esto funcione? Bueno, en realidad este era un sistema que ya se venía implementando previo a la pandemia. Obviamente el tiempo de pandemia obligó a desdoblar, a que estuviéramos funcionando doble cabecera, pero lo que se busca básicamente es volver a este sistema, que ya ha funcionado y ha funcionado exitosamente. Así que esperemos que a partir del 30 de septiembre, ya lo podamos retomar de manera definitiva. ¿Y va a ser también con el horario de las 24 horas? Así es, 24 horas va a estar funcionando, lo que creemos que va a permitir descongestionar el tránsito, que ya estamos retomando niveles de tránsito previos, con los mismos números que teníamos en la pandemia. Este fin de semana hubo un gran flujo de vehículos que realmente colapsó por momentos, lo que era la aduana, inmigraciones. Se tiene en cuenta que el horario de pasada o de cruce pico es entre las 15 y las 16. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a la gente para que esto no suceda, porque de igual manera puede volver a pasar? Bueno, lo que recomendamos es que aprovechen todo el rango horario posible, que vayan con tiempo, que vayan con paciencia. Lo que tenemos que agregar es que, como vos bien marcabas, tuvimos un cierre casi todo un día completo, finales del día viernes y todo el día sábado, lo que obviamente generó una acumulación de vehículos. Pero bueno, como te decía, esperamos que con el simplificado esto no suceda y que podamos tener un tránsito ágil no solo para aquellos argentinos que están viajando a Chile, sino también para todos aquellos chilenos que vienen a disfrutar del turismo aquí en la provincia de Mendoza. Si viene un fin de semana extra largo, justamente va a ser un fin de semana de prueba. Sí, sí, bueno, estamos preparados, por lo menos desde lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Migraciones, tenemos todo nuestro personal asignado para poder ocupar todas las cabinas que se encuentran disponibles. Nosotros hemos estado ocupando los horarios pico, de acuerdo a si es entrada o salida, entre 9 y 10 cabinas hemos estado ocupando los horarios más álgidos, obviamente. Y van a seguir con esa cantidad. Sí, sí, vamos a obviamente sostener ese volumen de personal para que, bueno, tratar de ser lo más expeditivos posible con la gente que esté retornando al país. También se han flexibilizado los papeles para ingresar a Chile, ese es un condimento también importante para evitar demoras. Sí, bueno, antes recordamos que hasta días previos al 1 de septiembre eran muchos más los requisitos. Ahora solamente con la presentación del carnet de vacunación ya se puede ingresar. Importa la cantidad de vacunas. Exacto, es tener el esquema, por lo menos un esquema completo de dos vacunas, con eso ya es suficiente. Si no se presenta un PCR negativo, pero bueno, sabemos que también la mayoría de la población ya se ha vacunado. ¿Barbijo es otra de las condiciones? Eso son recomendaciones, digamos, como medidas de protección al momento de ingresar al complejo y demás, ¿no? Pero... ¿Papeles pertinentes? Obviamente lo que tiene que ver con la documentación vigente de las personas y de los vehículos. ¿Eso es solamente lo que está pidiendo Chile ahora? Así es. Sí, sí, es como para hacerlo sencillo, es volvemos a una situación previa a la pandemia. ¿Y del lado argentino alguna específica? No, no, también estamos en una situación de completa normalidad en cuanto a los requisitos sanitarios y en cuanto a los requisitos documentales. Muy claro, muchas gracias. Hasta luego, que tengan un buen día. Bien, Juan Manuel Serrano es el delegado de Migraciones en Mendoza, entonces de la Dirección Nacional de Migraciones, trayéndonos un poco de claridad con respecto a esta apertura del próximo 30 de septiembre de la aduana, que va a funcionar de manera integrada y a partir de las 8 de la mañana y a partir de ese momento a las 24 horas. Dato no menor, teniendo en cuenta que se viene otro fin de semana extra largo y que se especula que muchos mendocinos viajen a Chile o desde Chile. Muy bien, Silvia. Estaremos atentos entonces y, por supuesto, esperando a ver qué pasa este próximo 30 de septiembre, viernes. Que todo se articule, que la logística funcione y que tengamos claro, totalmente, un cruce en paz para todos y con menos horas de demora. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes.